Creo que fue muy pronto para que me olvides Entonces no me querías como me dijiste Todas las noches me duermo pensando No llego a nada que está pasando Esos recuerdos me están matando Ya con mi vida me estás acabando Recuerdo de tu mirada cuando hacías el amor Con tus gemidos y tu respiración Ahora no entiendo como dices que fue un error Aquellas noches desnudos en la cama Que me besabas y decías que me amaban Cuando llorando me pedías que no te dejaran Esos recuerdos me están matando Ya con mi vida me estás acabando Es complemento norteño Chiquitita A veces siento volverme loco Con tus recuerdos me consuelo un poco La soledad está muy fría Regresa pronto vida mía Jura por favor la herida Estás acabando con mi vida Recuerdo de tu mirada cuando hacías el amor De tus gemidos y tu respiración Yo nada entiendo como dices que fue un error Aquellas noches desnudos en la cama Que me besabas y decías que me amabas Cuando llorando me pedías que no te dejaran Esos recuerdos me están matando Ya con mi vida estás acabando Gracias por ver el video